¡Hola! Yo soy Abril. ¡Hola Abril! Bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. Estamos celebrando los 5 años de este videoblog y pues estoy muy bien acompañada por Verónica Juárez Campos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta todavía. ¿Puedes estar aquí? Seguramente ya la conocen porque el video anterior ella también me acompañó. Desmitificamos algunas ideas sobre el uso de bibliotecas y en esta ocasión y aprovechando sus conocimientos porque ella también es fan de defender la lectura en todos los soportes, pues vamos a hablar del libro electrónico. Sin más plóbulo vamos a darle inicio, de nuevo me voy a salir de cuadro, vamos a escuchar a Vero y aquí nos vemos ahorita. Pues vamos a hablar sobre algunos mitos del libro electrónico y quisiera empezar con uno de los más básicos. Mucha gente dice, no, pues es que el libro electrónico no es un libro, o sea, deja de insistir en lo contrario. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Que no, que ese es un libro y es como si le dijeras a una persona ciega que está leyendo en braille o no está leyendo o a alguien que está leyendo un audiolibro que no está leyendo. Creo que es momento de empezar a ampliar la concepción del libro y de lectura. Hay muchos soportes, entonces el libro electrónico es tan solo uno más de los muchos que hay y sí, sí es un libro. Si lee un periódico, que no es un libro propiamente dicho, que sí lee una revista y no se cuestiona si es un libro o no y si está leyendo o no, y si lee un ensayo o un libro de medicina y no se cuestiona si está leyendo o no, entonces ¿qué lo hace cuestionarse cuando toma una pantalla si está leyendo o no? Digo, finalmente está haciendo la misma actividad, ¿no? ¿Qué es cierto? También hay una creencia muy peculiar sobre los libros electrónicos que supongo que has escuchado un par de veces que dicen que los libros electrónicos te hacen tonto. Es que además salieron algunos estudios que decían que estaban cambiando tu manera de ver el mundo y yo siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho. Todas las nuevas tecnologías nos han implicado un reto cognitivamente. Pienso, por ejemplo, de hecho la lectura como tal no era algo para lo que nuestro cerebro como ser humano en los primeros tiempos estaba preparado. Aprender a leer nos tomó una cierta modificación de nuestro cerebro. Llegaron las primeras tabletas de arcilla, los primeros libros y manuscritos. O sea, ha ido cambiando y esto nos ha ido haciendo cambiar nuestra manera de leer y nuestra forma a nivel cerebral. Entonces, no es que nos estés siendo tontos, nos implica habilidades distintas que con otros tipos de herramientas, pero pues ya lo vivimos y lo estamos viviendo y seguramente lo vamos a vivir mucho tiempo. A mí también en este punto me gusta decir que no estamos asistiendo al final del desarrollo del libro. Seguramente en varios años vamos a tener algún otro formato como fue con la llegada de la imprenta o la llegada del libro de bolsillo o la llegada de las tabletas de arcilla. El libro va evolucionando y nuestra forma de leer también va evolucionando. ¿Cómo defenderías tú al libro electrónico ante la idea de que no se puede tocar, ni oler, ni todas estas cosas que rodean al libro físico? Pues son puros fetiches, ¿no? Que tenemos sobre lo importante del libro y a mí me da risa y a veces me enoja mucho cuando alguien te dice que no estás leyendo o que no puedes oler el libro. Ese finalmente es un mero fetiche. Lo importante, y como lo decía hace rato, es leer. Lo importante es que te acerques a la lectura y la lectura puede ser de muchas formas. Entonces, si no lo estás oliendo o si te estás preocupando solamente por el olor o por el tacto, no estás preocupándote o no te estás ocupando en la lectura. Te estás ocupando en el libro objeto. Bueno, seguramente hay muchos libros objeto que valen mucho la pena, ¿no? Los libros álbum, los libros de fotografía. Sí existe una cierta experiencia con el objeto que no la va a tener un libro electrónico, pero no todos los libros valen para eso. Entonces, cuando a mí alguien me viene con este argumento del olor del libro, me da hasta a veces flujerita, ¿no? La verdad. La eterna pregunta en torno al libro electrónico. El libro electrónico contra el libro impreso. Una batalla que solo uno de los dos podrá ganar. ¿Tú qué piensas de eso? No, no. Y esto pasa con todas las tecnologías, ¿no? Cuando llegó la televisión, iba a matar al teatro. Y cuando llegó el radio, iba a matar a no sé quién. Y cuando llegó el cine, iba a matar a no sé quién más. Creo que estamos asistiendo a un momento clave que no va a poder vivir ninguna otra generación. Nosotros que estamos viviendo el libro impreso y el libro electrónico y todas estas diversidades de lectura, creo que es un privilegio estar aquí. El libro electrónico no va a desaparecer. Así como no han desaparecido, por ejemplo, los discos en acetato, ¿no? Todavía tienen un nicho muy importante. Ahorita que estamos viviendo el resurgimiento del cassette, al libro impreso le queda mucho tiempo y mucho tiempo de convivencia con el libro electrónico. ¿Qué piensas de que algunas personas están diciendo que el boom del libro electrónico ya fue y que ahorita su uso ya está decayendo? También hay muchísimos estudios, todos se contradicen siempre. Hay unos que dicen que va para abajo, otros que dicen que va para arriba. Yo lo ejemplifico mucho, por ejemplo, cada año, en inicio de año, hay una empresa que provee libros electrónicos para bibliotecas y se está viendo un crecimiento constante, ¿no?, del uso de libros electrónicos. Entonces, lo que yo creo que está pasando ahorita es que el libro electrónico finalmente ha entrado a un momento no de declive, sino de que ya se lee por igual. A lo mejor es imposible ahorita que ya crezca. Pienso en la entrada de los celulares, ¿no?, que en un momento fue creciendo y ahorita ya está en un momento así, ¿no? Los libros electrónicos solo son consumidos por mucho joven adicto al celular. No, fíjate que este es un mito que sí debemos de tocar mucho, porque no. El libro electrónico ha permitido que mucha gente retome la lectura. Estoy pensando, por ejemplo, en adultos mayores, que en un libro impreso no puedes agrandar la letra o no puedes cambiar el vídeo. Mucha gente que está empezando a tener problemas de vista, yo no leía, es más fácil leer un libro al que le puedes cambiar el tamaño de la letra. Pero también pienso, por ejemplo, en personas con dislexia que les ha permitido el libro electrónico leer mejor. Al tener líneas de texto mucho más cortas que en un libro, permite tener una mayor retención en la actividad que estás haciendo. ¿Qué otras personas están regresando o están retomando la lectura? Por ejemplo, estoy pensando ahorita en zonas ciegas o débiles visuales que se están acercando a través de los audiolibros, que si bien el audiolibro no es nuevo, tiene desde la década, de la primera década del siglo pasado, está viviendo en esta década de este nuevo siglo un boom, un nuevo boom, que no hubiera sido posible con el libro impreso. Y el libro electrónico y la lectura en pantalla ha permitido el acceso a una gran cantidad de poblaciones que quizá el libro impreso no lo hubiera permitido. Y pues, es eso. Pues, ya escuchamos a Verónica. De verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas ideas. Quiero dejarles unos enlaces a su blog, donde nos has recomendado muchísimas cosas alrededor del libro electrónico, pero específicamente quisiera decirle al público que también has hablado de bibliotecas del libro electrónico. Así es. Muchísimo bueno en mi blog, pero ya más específico de lectura en pantalla en leerempantalla.com hay bastante sobre el tema. Perfecto, pues no me queda más que decirles que sigan a Verónica en sus redes sociales, ¿no te recuerdas? Claro que sí, mis blogs, leerempantalla.com, vj.com, en twitter como arrobovj, en facebook también vj, en instagram como librer. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias. Y gracias a todos ustedes por seguir viendo esta celebración. Nos vemos en el próximo video con más sorpresas. Orba, chao.